... Iván Pérez Corradi declaró ante la fiscal Sandra Quiñones en el marco de la investigación por producción de documentos no auténticos. Tras la diligencia, el hombre más buscado por la justicia argentina vio declaraciones y manifestó toda su voluntad en colaborar con la nuestra. Llamativamente, cuando Corradi se retiraba fuertemente custodiado, la policía reaccionó contra los periodistas que se encontraban en el recinto. Los mismos amagaron con desenfundar sus armas y golpearon a varios camarógrafos y reporteros de gráficos. ¡Basta, basta! 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 Tranquilo. ¡No, vamos! ¡Tranquilo. ¡Tranquilo! ¡Basta, basta! ¡Basta, basta! ¡Basta, basta! ¡Papamo, palma! Compañero, hotel y medio también. ¡Mario, Mario! ¡Basta! una pena realmente todo bueno el compañero ha creído cámaras, micrófonos, micrófonos trípodes vamos a tratar de contestar al ser requerido sobre las causas por las cuales era buscado en su país de origen primeramente se declaró inocente en cuanto a su vinculación al triple homicidio sin embargo, al ser abordado sobre el tráfico de Fedrina Corradi optó por finalizar la entrevista declaré acá todo para aclarar el tema de la investigación que está en curso acá aclaré todas las dudas, respondí todas las preguntas y bueno, ya la justicia va a determinar cómo accionar no te puedo hablar de lo que declaré ¿Se declara usted inocente a la acusación del delito de triple homicidio en Buenos Aires? Sí, totalmente ¿Con relación al lavado de dinero? Totalmente también con relación al lavado de dinero hay uno de los peritos que designa al juez donde declara que la actividad la operación declarada como sospechosa se coincide perfectamente con la declaración AFIP la declaración jurada y todos los impuestos que venía pagando ¿Quién era responsable por el tema de la efedrina Corradi? ¿Quién era responsable por el tema de la efedrina? Y eso lo voy a expresar en Argentina donde corresponde ¿Se trata de funcionarios del gobierno anterior? ¿Cómo? ¿Se trata de funcionarios del gobierno anterior? ¿En cuanto a los documentos falsos? Finalizada la audiencia indagatoria sus abogados prefirieron no dar detalles sobre lo manifestado por su cliente ante el agente del Ministerio Público Esto no obedece a un cambio de estrategia sino a que buscan garantizar la integridad de la familia de Pérez Corradi Estos también confirmaron el deseo de su cliente de ser extraditado al vecino país Acá Pérez Corradi La intención de él es colaborar con la justicia paraguaya colaborar con la justicia argentina Eso es tema número uno Ok Ahora Si eso Las señoras están con medidas de seguridad Piensen que acá ha salido a la luz muchas cuestiones Entonces tenemos que preservar Primero la investigación Hay que preservar a la familia de Pérez Corradi Hay muchas cuestiones que están siendo llevadas adelante Y ustedes vieron hoy Después de casi una semana de detención Él como está en las condiciones que está Está muy bien cuidado Muy bien atendido Pero está bajo mucha, mucha presión Y ustedes están viendo que se están extremando las medidas de seguridad Por su parte La fiscal Alessandra Quiñones confirmó todo lo que en su momento había declarado la esposa de Pérez Corradi Con relación al monto que pagaron a los agentes de la Interpol para que lo liberen Confirmó además la investigación al suboficial Derlis Mayorquín Quien será llamado a declarar en las próximas horas Dio el nombre de Derlis Mayorquín Después habló de un jefe de Interpol de Ciudad del Este Pero no puede precisar quién es Lo que se hizo pasar por jefe Tampoco podemos afirmar esas cosas ¿Se va a determinar alguna cosa en relación a Mallorquín? Sí, vamos a tomar algunas medidas Les pido que no me insistan mucho en las situaciones procesales que yo voy a tomar, por favor Y Mallorquín es el que le da la idea ¿Cuánto hay que tenerlo? Sí, porque si lo vas a seguir teniendo porque él se manejaba como Luis Fernández Con el DNI, José Luis Fernández Con ese DNI él se mantenía Yo recibía una suma de dinero mensual Y le cobraba Él me dijo que inclusive le dio en par 8 mil dólares Después O sea, 20 mil le salió el tema del documento En total Y que él le dio 8 mil y después le fue pagando de a poco La fiscalía analizará también investigar al supuesto árabe que había prestado los 100 mil dólares a Corradio para el pago a policías ¿El nombre es Calife? Sé que es Calí algo pero pero en completo no recuerdo ¿Cuánto policía estaría en el documento en Cala? Es ahí el problema ¿verdad? Poder identificarla cada uno Si la persona misma que estuvo en esa situación le es difícil le dice que le es difícil reconocer nosotros vamos a trabajar para lograr identificar a cada uno Vamos a acercarle tirando ¡Vámonos! 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 Gracias.